Un sismo de 5.7 grados de magnitud sacudió esta mañana la zona de frontera con Ecuador. Edificaciones en Ipiales y Tulcán resultaron afectadas. A las 8.33 de la mañana, un sismo de 5.7, según el Servicio Geológico Colombiano, sacudió a los habitantes de Nariño. El sismo se sintió en todo el departamento y la provincia del Carchi, en Ecuador. En San Gabriel, un sismo que fue sentido en todo el departamento de Nariño, muchos municipios nos reportaron. No tenemos afectaciones hasta el momento, no tenemos el reporte, salvo en Chile, algunas tejas que cayeron de algunas casas, pero fue muy sentido. El temor fue generalizado y si bien hasta el momento no se registran pérdida de vidas, en San Gabriel y Tulcán, frontera de Ecuador con Colombia, se registran serias afectaciones. Se generó un poco de pánico en parte de la comunidad, pero afortunadamente no hubo novedades. Según el reporte preliminar de las autoridades, el origen del sismo habría sido en San Gabriel, en territorio ecuatoriano, y además de repercutir en Pasto, Túqueres, Ricaurte, Huachucal, Aldana, Ipiales y Contadero, también se sintió el remesón en Puerto Asís, Putumayo y Popayán, en Cauca. Pedirles a toda la ciudadanía calma y que se mantengan atentos, alertas, para si existen réplicas, que nosotros podamos reaccionar de una manera correcta. Y lo más importante es cuidarnos nosotros, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida. En la zona se han registrado réplicas constantes, de allí el llamado a la ciudadanía a permanecer alerta y tener presentes los planes de evacuación en caso de nuevos sismos.